Alegre y enamorado Así se mira el amigo Y es un hombre respetado Por la gente muy querido Y aunque eres americano en Culiacca Ya lo han visto Se pasa allá en la Angelina Con sus parientes amigos Haciendo lo que hay que hacer Para darle su lojito Si queremos vivir bien Hay que trabajar mi amigo Hermano eres de extraño Siempre te deje recordar Las hazañas que viví Nunca se me olvidarán Fuiste un gallito muy fino Y lo supiste demostrar Así es compadre Bueno los del aire llevan Sigo la escala de un hombre Que se nos adelantó Para ver daño su nombre Fue mi padre ese viejón Tu muerte ha sido vengada Y lo mandamos al panteón Saludos a mis hermanos Que se encuentran prisioneros Acocritan con mi mano Mucho gusto soy echendo Lo mal que dure este año Y los esperaremos Ya me voy, ya me despido Por pronto aquí los veré Y el corrido de mi padre Que los toquen otra vez Esa ni sangre Y por sangre Y por ahí pronto lo veré Gracias, camarada Aquí nada más